Buenos días, jóvenes. Buenos días. Hoy día vamos a empezar con el tema que viene a ser ángulos en estas paralelas y una secante. Para ello necesitamos ver algunas diferencias para poder trabajar los dos principales, que son conjugados y alternos. ¿Está bien? Conjugados y alternos. ¿Qué pasa en esta parte de aquí? A ver, primero vamos a ubicar que son rectas paralelas, para no la referencia. Dice, dos rectas en un mismo plano son paralelas cuando al prolongar una de ellas nunca se intersectan. ¿Está bien? Nunca se van a interceptar. Significa que nunca se van a cortar. Por ejemplo, acá tengo L1 y L2. Según lo que se ha puesto acá abajo, me indica que son paralelas. Las dos rayitas, se refiere a paralelas. ¿Está bien? L1 y L2 me indica que son paralelas. ¿Por qué se llaman paralelas según lo que esté escrito arriba? Porque nunca se van a cortar. Mira la flechita acá, yo la prolongo, prolongo y nunca se van a cortar. ¿Está claro? Nunca se van a cortar. Entonces, acá tenemos el primero, que son los ángulos alternos. ¿Qué dice la propiedad de los ángulos alternos? Los ángulos alternos indican, ¿no? Primero, ubiquémonos dentro de la figura, para que sepa diferenciarlo bien. Toda esta parte donde está marcado de rojito, así, se llama interno. ¿Está claro? Interno se llama. Y todo lo que está afuera, ¿no? De él, acá arriba y acá abajo, se llama externo. Entonces, lo interior es lo que está acá, dentro de estas dos rectas, L1 y L2. Estas dos. Acá lo mismo, ¿ves? Estas dos rectas me forman la parte interior. Y lo que está encima de él, aquí en este caso sería exterior, y lo que está debajo de L2, me estaría dándome como exterior también. Pues, eso es lo que yo tengo que darme cuenta yo. Interior, dentro de las dos rectas paralelas, y exterior, lo que está fuera de las dos rectas paralelas. ¿Está bien? Listo. Ahora, estos son ángulos alternos y conjugados. ¿Cómo voy a reconocerlo? Una de las formas que está marcada acá es con la forma de Z. Y la otra es con la forma de la letra C. Pero también hay un procedimiento que podemos indicar para poder aplicar la propiedad que los ángulos alternos, que estoy marcando aquí, son iguales, alfa y beta. Y que los ángulos conjugados suman 180 grados, alfa y ma beta. ¿Cómo puedo recordarlo si no ubico, no me ubico mucho con la palabrita alternos o conjugados? Así de todo. Aparte, lo que estáis viendo de la Z y la C, que es esto de aquí, voy a ubicarme aquí. Fíjate, ¿ves? Cuando los ángulos están cruzados, ¿ves? ¿Cómo se cruzan? Cruzados son iguales. Y si los ángulos están en línea, en línea que están adentro, ¿ves? Adentro, ya sabes que es interior, interior, adentro, en línea, entonces puedo decir que la suma vale 180. Entonces, cuando están en línea, suman 180 los ángulos. Y si están cruzados los ángulos, son iguales. ¿Está bien? Ahora, cruzado no solamente puede ser acá interior, sino también puede ser exterior, afuera los dos. Los ángulos tienen que estar o bien adentro los dos, o bien afuera los dos. Nunca puede estar combinado. No, que yo quiero uno afuera y el otro adentro. No, no, no. O adentro o afuera. Ya te expliqué quién es la parte interior, acá. Los dos adentro cruzados, iguales. Los dos adentro, en línea, ahí está en la línea, ¿ves? En línea, suman 180 grados. Los dos adentro, o los dos afuera. Nada más en estos casos. ¿Está claro? Y si la propiedad, y eso es lo que nosotros vamos a aplicar en esta parte. Ya cuando pases al siguiente grado, ahí vamos a aplicar la otra propiedad, que se refiere a los ángulos correspondientes. Muy bien. Ahora vamos a aplicar lo que hemos dicho. Aquí está. Vamos a aplicar lo que hemos dicho en esta partecita. ¿Qué pasa en este ejercicio, no? Digamos, número uno. Acá ya tengo dos ángulos para ver la forma de la aplicación. En este problema, me están pidiendo cuánto vale X en cada uno de ellos. Entonces, yo primero, lo que tengo que hacer, muy sencillo, es ver que los dos ángulos que me están dando, estén dentro, o estén afuera. En este caso, los dos ángulos están adentro. Pero, ¿cómo están los ángulos? Cruzado. Ah, ya entonces son ángulos alternos. Cruzado. ¿Cuál es la propiedad? Iguales. Ese es todo lo que voy a hacer. Cruzado. Iguales. Entonces, aquí, yo voy a colocar eso. Entonces, voy a poner así, de esta forma. Mirá. Ángulos. ¿Ya? Ángulos. ¿Cómo se llaman los ángulos? Alternos. ¿Ya? Los ángulos alternos. ¿Qué pasa con los ángulos alternos? Son iguales. Entonces, lo único que voy a hacer es igualar los ángulos. Porque los dos están adentro y están cruzados. El primer ángulo sería X, ¿ya? Ahí estoy colocando, más 20 grados. Es igual, ¿cuánto? 100 grados. ¿Está? 100. ¿Está bien? 100 grados. Falta acá ponerle los grados. Ahí está. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, ahí tengo X más 20 grados y 100 grados. ¿Por qué puse eso? Porque los ángulos están en forma cruzada. ¿Te das cuenta, ves? Se cruzan. ¿Ves? Se cruzan. Entonces, como está cruzado, entonces lo único que voy a hacer es hacer mi operación. Entonces, ya mi problema prácticamente salió. Entonces, voy a poner X igual, pongo 100 grados, le voy a hacer toda la parte operativa acá, menos, porque está sumando el 20, pasa al otro lado, restando. ¿Y cuánto sería 100 menos 20? Para dar mi respuesta. 100 menos 20 sería cuánto, a ver. ¿Cuánto sería? 80. 80. 80. 80. Se acabó, es todo. Entonces, lo único que tengo que darme cuenta, ya depende de la línea, es que si los ángulos están cruzados, lo igualo. Ahí he puesto ángulos al diálogo. Y si los ángulos están en línea, la suma de los ángulos 180. Pero los dos ángulos que estoy viendo, siempre tienen que estar o los dos adentro o los dos afuera. Nada más, no combinado, no que uno está adentro, el otro está afuera, no. Solamente los dos adentro o los dos afuera, ese es todo. En este caso tengo los dos ángulos adentro. Entonces, como ya vi que están adentro los dos, entonces, miro, ¿están cruzados? Sí. Ah, son iguales entonces. Pasemos al otro ejemplo, el otro ejemplo que está aquí abajito. Con respecto a los ángulos, yo miro primero los ángulos. Ah, este ángulo 11x está afuera y este ángulo 7x está afuera, porque esta es la parte interior. No te olvides. Como los dos están afuera, perfecto, puedo aplicar mi propiedad. ¿Cuál es? Entonces, ¿qué digo? ¿Cuál voy a aplicar? O en línea o cruzado. Entonces, yo miro los ángulos. Estos dos ángulos están en línea. ¿Ves? ¿Cómo están en línea? Esta línea que es la secante, que está aquí, me está indicando que perfectamente que los dos ángulos están en línea. ¿Ves? Entonces, como están en línea, entonces digo que los ángulos se llaman conjugados. ¿Está bien? Entonces voy a poner, ¿no? Aquí, antes de eso, voy a poner ángulos para que tengan la referencia conjugados. Conjugados. Ahí está. Y como tengo los ángulos conjugados, lo único que hago es sumar los ángulos. Yo digo ahora, 7x más 11x. ¿Está bien? Es igual, ahí ubico así, es igual 180 grados. ¿Listo? Nada más. Ahora, esa operación que es una ecuación, en ángeles, en alimétricas, que se trabaja en todo sitio, es simple. Tú ya puedes sumar eso. Acá me quedaría cuánto. ¿Cuánto es 7x más 11x? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? 18x. ¿Cuánto? 18x. 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 ¿Igual a cuánto? 180. A 180 grados. Entonces, ahora sí puedo saber cuánto vale mi x, porque el 18, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. ¿Está bien o no? El valor de 18 pasa dividiendo al 180 y me quedaría, ¿cuánto? 10 grados. ¿Cuánto? Ese es todo. Entonces, te estoy dando lo preciso, porque los tiempos son los que manejamos nosotros en esta parte de aquí. Preciso te estoy indicando cómo puedes ubicar tus ejercicios que son de refuerzo, ¿no? Los de refuerzo para que tú puedas trabajarlo. Y he buscado los ejercicios en los ejercicios de aplicación y de clase, adecuadamente lo que tienes tú en tu refuerzo. Para que no tengas tantas preguntas, ¿no? Que formularme en el foro de 4 o 5 y lo puedas trabajar tú mismo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Alguna pregunta, jovencito? Dame la pregunta nomás. Si no entendiste algo, si entendí con respecto a este tema que estamos viendo. A ver. Me dicen. Me dicen, a ver. ¿Alguna preguntita? No. No hay ninguna pregunta. Está bien. Entonces, resumiendo estos dos ejercicios para hacer los demás. Lo que yo tengo que hacer es ver primero que los dos ángulos, primer paso, que los dos ángulos estén adentro o estén afuera. En este caso tengo adentro. Ah, ya. ¿Cómo están los ángulos? Ya vi el primer paso adentro. Muy bien. ¿Los dos ángulos están cruzados o en línea? Están cruzados. Entonces pongo ángulos alternos. Se igualan. Se acabó el asunto. Pero si los dos ángulos que estoy observando están afuera. Ah, ya. Veo qué cosa es. O están cruzados o en línea. Estos dos ángulos están en línea. Entonces suman 180. Eso es todo. Mirar si el ángulo está adentro o está afuera. Pero, ¿y qué pasaría si uno está afuera y el otro está adentro? Ah, ahora viene la segunda parte. Los dos ejercicios que también tienes en los ejercicios de refuerzo. De eso se trata, por eso yo te he preguntado acá. Si has entendido bien lo que yo te he dicho con respecto a ángulos alternos. Yo voy a recordar cuando se cruzan los ángulos, valen lo mismo. Son iguales. Y si están en línea, suman 180. Entonces, esas dos cosas yo sé, hago todo ya. ¿Listo? Ahora vamos a explicar esta partecita de aquí. Vamos a explicar esta partecita de aquí. Que se refiere a este tipo de prueba. Profesor, ahora acá los ángulos están afuera. Fíjate cómo están los ángulos. Fíjate. Si los dos están afuera, fíjate. Mira, acá tenemos que es 120 grados que está afuera. Y el otro 3X que está afuera. Ah, muy bien. Los dos están afuera. Entonces, puedo ver si están cruzados o están en línea. Entonces, yo miro acá. 120. ¿Está cruzado o está en línea? A ver, ¿qué me dice? ¿Cruzado o en línea están? Estos dos ángulos. Cruzados. Cruzados. Estos dos ángulos están cruzados. Para que estén en línea tiene que estar así, ¿ves? Ya te he dicho que la recta me va a indicar si están en línea o no. Entonces, esto está cruzado. 120 cruza para llegar al 3X. Como están cruzados, se llaman alternos. Pueden ser alternos exteriores o alternos interiores. Eso puede ser aquí. ¿Te das cuenta? Se llaman alternos. Entonces, como son alternos, entonces aplico mi propiedad que indica que son iguales. Voy a ponerlo de nuevo. Entonces, voy a ubicar ángulos alternos. Ángulos alternos. ¿Está bien? Ángulos alternos. Y ubico, ¿qué cosa? Que 3X, puedes comenzar por cualquiera, por si acaso, es igual a 120 grados. Ahí está. Y luego de ello, ya puedo saber cuánto vale X. ¿Cuánto valdría mi X aquí? A ver, si divido el 3 a 120. 40. 40. 40. ¿Está bien? Entonces, ahí te he puesto un ejercicio donde tú puedes ubicar que ese ángulo de aquí, el 3X con el 120, están cruzados, pero afuera. ¿Ves? Se cruzan afuera. La cosa es que los dos estén afuera o los dos estén adentro. Cualquiera de los dos ocurre. Pero fíjate primero si los dos están afuera o los dos están adentro. Y cuando ya te fijaste, si los dos están adentro o los dos están afuera, a qué puesto ese ejemplo es, los dos están adentro, los dos están afuera, dices, ¿están cruzados o están en línea? Si está cruzado, iguales los ángulos. Si están en línea, tú a los ángulos. ¿Está bien? Listo. Entonces, he puesto uno más acá para que te des cuenta. En este ejercicio, ¿qué pasa? Vamos a ver. Voy a preguntar, a ver. ¿Este ángulo 60 está dentro o está afuera? A ver, ¿qué me dicen? ¿Dentro o afuera está el 60? Sí, sí, sí. A ver. Adentro. Está adentro. Está adentro. Este es la 4. ¿Y el 3X? Está afuera. Está afuera. Entonces, todavía no puedo aplicar mi propiedad. Todavía yo no puedo aplicar mi propiedad de lo que se llama, ¿no? Cruzado o en línea. Porque he visto, me doy cuenta porque estoy observando, que hay un ángulo que está adentro y el otro afuera. Uy, ahí no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que los dos estén adentro o que los dos estén afuera. Cualquiera de las dos opciones. Y para eso, lo que te dije antes, ¿no? Que me dije antes y lo voy a colocar con rojito acá. Voy a aplicar mi propiedad que es la más facilita. Que viene a ser los ángulos opuestos por el verde. Mira, voy a agarrar este, ¿verdad? 3X. Por aquí. 3X voy a poner 3X con rojito. Y lo voy a poner en esta parte porque son opuestos por el vértice. Acá. ¿Ves? 3X igual 3X. Eso ya vimos en la clase anterior. Ese ángulo se llama opuesto por el vértice. Y entonces yo pongo que son iguales. Y ahora sí. Mira, a ver. El 3X con el 60 están adentro los dos. ¿Y cómo están los ángulos? Ahora recién me pregunto. ¿Están en línea? ¿Sí o no? Están en línea. 3X y 60 están en línea. Como están en línea, entonces lo que yo puedo hacer es sumar los ángulos. ¿Por qué sumo los ángulos? Voy a sumar los ángulos. ¿Ya? Aquí. Porque los dos valores están afuera de esos ángulos. Como están afuera, puedo sumar los ángulos. ¿Está bien? Entonces yo digo acá, ángulos. Voy a ponerlo de nuevo. Ángulos conjugados. ¿Ya? Ángulos conjugados. Y los ángulos conjugados dicen que la suma vale 180. Entonces pongo así. 60 grados más 3X es igual a 180 grados. Hasta ahí. A ver, alguna pregunta. Mira lo que he aplicado. Vas a encontrar en tus refuerzos. Tienes que fijarte bien. O para que apliques la propiedad del opuesto por el vértice. ¿Ya? Opuesto por el vértice. El ángulo que puede estar en esta posición. Arriba, abajo. Este ángulo de la silla puede estar abajo. En cualquiera. La cosa que puedas aplicar. Con propiedad de los ángulos opuestos por el vértice. ¿Está bien? Ángulos opuestos por el vértice. Luego que ya tengo esa expresión colocada de esa forma. Entonces ahora comienzo a hacer mi operación. Que viene a ser que el 60 grados va a pasar restando. Ahí lo estoy haciendo. ¿Ya? Y voy a ubicar cuánto vale mi valor de X. ¿Ya? Voy a ubicar cuánto vale mi valor de X. Para poderlo trabajar. Entonces ubico cuánto vale mi valor de X. Entonces al restar sería 3X. ¿Está bien? Igual cuánto? 120 grados. Vamos a ponerlo acá. El valor de grado. ¿Listo? Y ya con eso ubico con mi valor de X. ¿Cuánto valdría X? A ver. Jovencito. ¿Cuánto sale el valor de X? ¿Qué divide de 120? ¿Cuánto valdría? 40. 40. Sí. Ahí estaría mi respuesta. Pero si te diste cuenta, este ejercicio, ¿no? Lo único que tengo que aplicar es el opuesto por el vértice. Nada más. Y eso es lo que vas a ver en cada uno de los demás, ¿no? Los ejercicios que se han presentado para poder trabajar en los ejercicios de refuerzo, ¿no? Que están aquí, ¿no? ¿Ves? Acá ya está directo. Están cruzados los ángulos. Lo puedo hacer. Este está en línea. Este está en línea. Y acá hay un cuadrito. ¿Ves cómo te han puesto? Un cuadrito. Ese cuadrito me está indicando 90. Y acá tengo 3B doble. Ese B doble, aquí, lo tengo que pasar al otro lado para que sea opuesto por el vértice. Esto está en línea. Este ángulo también opuesto por el vértice. Tengo que poner para que estén en línea. Y salió mi problema. Entonces, solamente se ha puesto, regresando a la anterior, ¿ya? Ya me están pidiendo los minutos. Solamente se ha puesto esta parte que está en quinto lado opuesto por el vértice. Nada más se ha puesto eso. ¿Alguna pregunta, jovencito? No. ¿Preguntas? ¿Has entendido todo? Sí. ¿Sí? A ver, alguien por ahí que no haya entendido para repetir algo que crea conveniente. Porque lo único que tengo que ver son estos dos casos. No te olvides que los dos estén adentro o los dos estén afuera. Los dos afuera pueden ser cruzados también, ¿ves? Alterno. Ahí está. Puede ser cruzado. No interesa. O los dos pueden ser adentro, ¿no? Cruzado. Acá también están en línea, ¿no? Afuera los dos. Pero también puede ser que estén en línea adentro. Entonces, todas esas cositas tienes que darte cuenta. Y esa es observación propia del alumno. Que se dé cuenta ya. Propio de él. Lo único que estoy haciendo es facilitarte el trabajo para que tú puedas detectar cuando aplico que son iguales o cuando aplico que la suma de los ángulos vale 180. Pero siempre, en esos casos, el punto principal es que los dos ángulos estén adentro o los dos ángulos estén afuera. Ahí se fija si están cruzados en línea. Y si uno de ellos dice afuera y adentro, como en este caso, a este estoy poniendo el ejemplo, entonces lo único que voy a hacer es colocar mi propia alterna o sinterna. Y ahí ya ubico mis dos ángulos que están adentro. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jovencitos? ¿Está bien todo? ¿Han entendido? Quiero que me digan, a ver, jovencitos, ¿entendieron todo o no? A ver. ¿Me dicen? ¿Entendieron? Ya. Si han entendido, ni un chico me dice lo contrario. Estoy pensando que él no ha podido entender lo que estamos ubicando aquí. Lo único que les voy a pedir a ustedes, como siempre, lo hacemos.